Radio TV Digital, Mágica, Mágica. La voz, poder, poder, poder. Si es la verdad. Y están buscando por todas partes cosas internacionales, ya están sacando. No, la única manera de sacar a Maduro es que sí que es colombiano. Está bien, Maduro es colombiano, pues. Demuestren que Maduro es colombiano. No lo van a demostrar nunca porque no es colombiano, papá. No sigan engañando a su gente. Yo vi alguno, no. Por la nacionalidad es por donde lo podemos sacar. El otro salió, la carta democrática. Imagínate, tú un presidente lo vea. Yo creo que hasta los alumnos míos en la escuela sabían que la carta democrática la solicitan los estados. Eso se lo enseña uno a los muchachos en primaria. Entonces el presidente lo vea diciendo, hablando de cartas democráticas. Eso no te corresponde a ti. Es a los estados, mijo. Manipulando y engañando a la gente. Ya ellos saben que ni carta democrática ni nada de eso. Es lo democrático, hermano. Esperen las elecciones. Esperen las elecciones. Y contribuyan a que este país tenga la paz. Lo más que quieren los venezolanos, lo que más quieren los venezolanos en este momento es la paz. Y ustedes, con su participación, con su esfuerzo, están contribuyendo a la paz. Yo se lo dije a los compatriotas del Consejo Económico y no me importa decirlo públicamente. Porque nosotros solos, sin ustedes, no hubiésemos podido transitar estos momentos. No lo hubiésemos podido transitar. Imagínense ustedes si nosotros, sin nadie que produzca. Ah no, entonces ¿qué hacemos con unos motores que no produzcan? Ah no, pero los 15 motores tienen gente de carne y hueso que está produciendo, que está haciendo esfuerzo. Y ya hemos empezado exportaciones, ya hemos visto, y todo ha sido público y transparente. Díganlo que le dé la gana. Pero las cosas están ahí. Avanzando, avanzando y avanzando. ¿Tenemos dificultades? Sí. Tenemos dificultades, claro que tenemos que tener dificultades. Si no, el 80% de las divisas dejamos de percibirla. Y estamos buscando mecanismos alternativos de captación de divisas. Y eso no se puede construir de la noche a la mañana. Estamos en ese proceso. Y manejando la deuda, y manejando todo. Estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Presidente Maduro está haciendo lo que tiene que hacer. Y por supuesto, los violentos van a venir. En este momento, hermanos, lo más importante es la paz. Y la paz depende de la economía. No nos llamemos engaños. La paz depende de lo económico. Y lo más importante es la paz. Yo le decía ayer a los compatriotas, miren. Ojalá yo pudiera separar lo político de lo económico. Pero no puedo. No lo puedo separar. Entonces aquí, así como la paz depende de lo económico, la preservación del proyecto político de Bolívar y Chávez también depende de lo económico. Entonces puede haber gente que diga, ay, yo quiero preservar la paz, pero no quiero preservar a los chavistas. Puede haber. Puede haber. Entonces yo le decía ayer a algún compatriota, si hay algún compatriota que quiera preservar la paz, pero no quiere que nosotros nos preservemos, está mal ubicado aquí. ¿Por qué? Porque no se puede separar una cosa de la otra. Aquí tenemos que preservar la paz. Que es preservar a nuestro pueblo, que es lo más importante. Y preservar la tranquilidad de nuestra gente. Eso es lo más importante. Eso tiene que ver con la economía. Ah, pero si lo hacemos nosotros, la gente lo va a valorar. Que no lo hagan ellos. Hay que tumbarlo. Hay gente que piensa así. Héctor, por eso es que la Asamblea no hace nada en favor. Si yo te digo a ti, tienes seis meses de plazo para salir. ¿A qué? En esos seis meses yo voy a trabajar para que se cumplan los seis meses de tu salida. Yo no voy a trabajar para que tú te quedes. Ramos Alú no puede hacer un esfuerzo para que nosotros nos quedemos. Entonces, tienes que trabajar contra la economía. Porque el impacto de la economía en el pueblo o es a favor de ellos o es a favor de la paz y la revolución. No tiene alternativa. Ellos tienen que trabajar que el impacto sea negativo. Tienen que trabajar para que haya escasez. Ellos tienen que trabajar para que haya cola. Ellos tienen que trabajar para molestar a la gente. Por eso, todo lo que ocurra en materia de desabastecimiento, en materia de cola, en materia de rabia de la gente, es provocada por ello. Y la gente debería pensarlo y tenerlo bien claro para que no apoye al que le genere rabia. ¿Cómo me apoya yo a quien me genera cola? Mentira, que ellos no van a trabajar contra la cola. Trabajar contra la cola es trabajar para que haya paz. Y trabajar para salir de esto. Para salir de esto. Entonces, la política, decía Alfredo Maneiro, se trata de construir la razón y construir la fuerza. Mucha gente construye la razón y no tiene la fuerza y se da cabezazo contra la pared. Y termina diciendo, ay, ese pueblo si es bruto, cada quien tiene el gobierno que se merece, no sé qué cosa. Porque no tienen la fuerza. Y entonces, la impotencia de querer tener la razón y no tener la fuerza. Y hay gente que la ha creado, ¿no? Se quedan en la teoría y no trabajan en la construcción de la fuerza. Hay que trabajar con la misma pasión en la construcción de la razón. Hay que trabajar en la construcción de la fuerza. ¿Saben por qué nosotros lo convocamos ustedes al Congreso de la Patria? Porque es parte del trabajo que estamos haciendo para construir la fuerza. El que construye la razón tiene que trabajar para construir la mayoría. Tiene que trabajar para construir la hegemonía política que haga que la razón se imponga no con guarimba, ni atravesando cable, ni poniendo bomba, no, 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 no. Que se imponga a punta de socializar la conciencia de que todo el mundo tenga la claridad. Eso es lo que se llama la hegemonía política para que no me vayan a caer ahorita. Porque cada vez que yo digo esto dicen, ¿Vieron? ¿Vieron? Que él defiende la dictadura. No, no es ninguna dictadura. Yo como maestro de escuela defiendo la socialización de la conciencia. La educación. El más importante principio de la educación, decía Prieto, es la socialización. La educación permite socializar. El que un muchachito que sea guayú y un muchachito que sea oriental y un muchachito que esté en Caracas y un muchachito que esté en Valencia y uno que esté en Maracaibo digan, soy venezolano, la capital de Venezuela es Caracas, Simón Bolívar es el libertador de la patria. Ah, pero si tú eres guayú, sí, pero yo soy de esta patria. Y tú, yo también soy de esta patria. ¿Qué lo socializa? La educación. Nosotros lo que tenemos es construir la hegemonía. Un proyecto político tiene que construir la hegemonía. Un proyecto político tiene que tener a todo el mundo sabiendo para qué es ese proyecto, a quién favorece, cómo se construye, cuáles son las dificultades que tiene para que la gente no se deje manipular por la mínima dificultad. A la gente le venden que todo es por el canal de 80, mentira. Te va para la guayra, no puede llegar por el canal de 80. Se va en contra una cola, se va en contra un hueco, se va en contra un tipo accidentado, se va en contra un tipo con el caucho espichado. Se le atravesó una señora y tiene que recortar. Nadie puede ir con la misma velocidad. Nadie. Y a lo mejor se te piche un caucho a ti y tiene que pararte y cambiar el caucho. Pero ¿para dónde vas tú? Para la guayra. Y montas el caucho y sigo para la guayra. Y sigo para la guayra. Y freno y sigo para la guayra. Y están pintando el túnel y sigo para la guayra y me meto por el otro túnel. Pero voy para la guayra. Eso de que vamos a llegar por el canal de 80, todo el mundo, sin obstáculos, eso no es verdad. Hay problemas. Este es un problema en el proceso que hemos tenido como tuvimos el 11 de abril. Un problema. Problemas. Tuvimos. Y hemos tenido múltiples oportunidades, problemas. Yo recuerdo cuando nos dieron el golpe financiero. Y un día que no teníamos cómo pagar la nómina porque nos dieron un golpe financiero. Nadie se dio cuenta. Los dueños de los dólares dijeron vamos a sacar los dólares en una semana y el día miércoles ya nos habían puesto la reserva de 16 mil millones de dólares a 7 mil millones de dólares. No teníamos cómo pagar nómina. Ahí fue donde Chávez lanzó el control de cambio para que no siguieran sacando los dólares. Por eso yo cada vez que lo digo y lo repito y me caen a Twitter ¡Pá, pá, pá! Desgraciado, estúpido, ignorante. Preparen los Twitter, pues. Pero se los voy a decir. El control de cambio en Venezuela surgió como una medida política, no surgió como una medida económica. Porque si nosotros nos metíamos al control de cambio nos hubiesen tumbado solamente sacándonos los dólares. el control de cambio frenó la salida de los dólares. Permitió crear el Fonden. ¿Bien? Y fue con creatividad que surge el Fonden. Porque les cuento esto para terminar, pues. Miren, Chávez llamó a la gente del Banco Central. Yo estaba ahí y le dijo, miren, díganme una cosa. Las reservas internacionales no tienen techo. Y dijeron, no, presidente, no tienen techo. Chávez dijo, ¿quién dice eso? Deme en literatura, yo quiero ver material. Uno de ellos le dijo, presidente, siempre ha sido así. Chávez le dijo, bueno, siempre ha sido así porque siempre han gobernado ellos. pero ahora está gobernando el pueblo. No puede seguir siendo así. Nosotros no podemos tener problemas en la calle y tener los dólares guardados en unos bancos extranjeros y la gente pasando hambre. Eso no puede ser. Tiene que haber un techo mínimo. Le hago la pregunta de otra manera, le dijo Chávez. ¿Con cuánto sería suficiente en las reservas internacionales? Y uno le dijo, 25 mil millones de dólares, yo creo. Otro dijo, yo creo que 27, otro dijo, yo creo que 28 está bien. Chávez le dijo, se lo voy a redondear por arriba, pues 30 mil millones. ¿Está bien? Sí, cómo no, presidente. ¿Cuánto tenemos ahí? 31 mil millones. Hay un millardito. Y ahí surgió el millardito. Y nos dijo a nosotros, hay que crear una ley para crear el Fonden, un fondo que nos permita a nosotros. Lo que pase de 30 mil millones de dólares, se incorpora ese fondo. Y lo dirigimos a proyectos sociales y proyectos de infraestructura. Y ahí surge el Fonden. Y ahí manejamos los conceptos de reservas suficientes, reservas excedentarias y el Fonden. Categorías. Entonces, el que va a gobernar tiene que ser creativo y tiene que inventar. Nosotros no tenemos que llevarnos por qué ha sido así, por qué ha sido así, ha sido así. Aquí las cosas van a ser como tienen que ser para respetar los criterios. ¿Cuál? Vamos a una economía productiva, dijo Nicolás Maduro. Tiene que ser productiva. Ahora, que sea productiva no es suficiente. Que sea productiva y preserve las conquistas sociales del pueblo. Que sea productiva con una educación pública gratuita. Yo quiero una economía productiva con una salud pública gratuita. Que sea productiva pero que tenga los derechos de los viejitos consagrados para su pensión. Que sea productiva y tenga empleo de calidad. Preservar a nuestro pueblo. Por eso el presidente cuando toma las seis medidas horizontales aparte de esas tres que dijimos, ¿verdad? la guerra económica, si agotamiento del modelo y la creación de un modelo económico productivo que preserve las conquistas sociales y profundice las conquistas sociales. Para que eso ocurra es necesario que nosotros que nos vulneraron el sistema de distribución de alimentos no nos vulneraron parte de la guerra económica no tenemos que construir un sistema que funcione el otro no importa pero tenemos que tener uno propio del pueblo que le dé seguridad al pueblo y es el que estamos construyendo con los CLAP es el que estamos construyendo con las bodegas con los mercados a cielo abierto y con el mercado casa por casa esos son construir un modelo propio de distribución de organización censando cuadra por cuadra calle por calle porque esta guerra va a ser larga nosotros podemos salir de esto y no se va a acabar la guerra bien, ¿tú crees que nos van a permitir a nosotros? No, nosotros tenemos que estar en guerra toda la vida toda la vida o sea, no tenemos que aprender a estar en guerra y a reírnos radio tv digital mágica la voz poder de las comunidades en nombre del sistema matriz del valle radio tv digital mágica la voz poder de las comunidades o Gracias por ver el video.